Mi nombre es Jamie Mejía Figueroa, coordinadora de producción de la empresa Faplache. Somos una empresa dedicada a la fabricación de productos plásticos por medio de la inyección. Llevamos más de 14 años en el mercado. Decidimos ingresar al programa de fábricas de productividad de la Cámara de Comercio de Bucaramanga porque presentábamos algunas falencias en producción. Los beneficios más significativos para nosotros fue el ahorro económico. Teníamos muchos empleados realizando una operación y con fábricas de productividad nos dimos cuenta que en 30 minutos podían fabricar lo que nosotros cancelábamos en una hora. Entonces el ahorro económico es impresionante. No bajando la calidad, la productividad porque sigue siendo la misma. Es más, antes se dispara un poco más porque pudimos sacarle el fruto a toda la parte operativa. Invito a todas las empresas santandereanas a que se vinculen al programa de fábricas de productividad de la Cámara de Comercio y le saquen el fruto a todo lo que nos ofrece Cámara de Comercio de Bucaramanga.